La Asamblea Nacional aprobó la creación de tres universidades estatales que serán regidas por el CNU para garantizar la continuidad educativa de estudiantes de asociaciones universitarias con personalidades jurídicas canceladas. El Ejecutivo ordenó este lunes a los diputados de la Asamblea Nacional, en su mayoría de la bancada del Frente Sandinista, a sustituir el nombre de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, por Universidad Nacional Politécnica, UNP, tras despojarle la semana pasada su personería jurídica. Sorpresivamente, la universidad quedó ilegalizada de un momento a otro y se presume que entre los motivos fue haber sido el bastión de las protestas de abril de 2018. La presente iniciativa de ley creadora de Universidad Nacional Politécnica, UNP, tiene como objeto la creación de un centro de educación superior estatal que garantice la continuidad de los programas académicos que eran ofrecidos por la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, procurando igual o superior calidad académica y para seguridad de las y los estudiantes nicaragüenses. Mientras, con un total de 90 votos, se aprobó también la ley creadora de Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, conocida antes como Universidad Católica del Trópico Seco, hasta que se le fue cancelada su personería jurídica el pasado 2 de febrero. La Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda podrá solicitar libre de todo tributo la inscripción del traspaso de todos los bienes inmuebles, bienes tangibles e intangibles, medios de transporte y se movientes que pertenecieron y se encuentran inscritos a nombre de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, presbítero Francisco Luis Espinoza, UCASE, ante conocida como Escuela de Agricultura y Ganadería Francisco Luis Espinoza. Por su parte, diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista respaldaron la creación de las nuevas casas de estudios superiores, usando como argumento que los docentes y estudiantes dejaran de estar en incertidumbre. Desde nuestra bancada del PLC vamos a apoyar estas iniciativas de creación de estas universidades pensando en el que con esto se va a garantizar la continuidad ante las necesidades antes descritas, la bancada del Partido Liberal Constitucionalista reitera su compromiso con el pueblo nicaragüense. Mientras en el caso de la WISPAN, UPONIP, Pablo Freire y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos fueron fusionadas bajo el nombre de Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, la acción gubernamental ha sido calificada por expertos como una confiscación disfrazada debido a que es el CNU quien toma el control de las mismas. El temor de los estudiantes es que se limite ahora el libre pensamiento crítico y se caiga la educación superior en Nicaragua. Jimmy Romero, Acción 10.